Bueno chicos, vamos a realizar las aperturas de los Player of the Week en los cuales tenemos a Pavard con remate primer toque tenemos a Trozar con pase cruzado tenemos a Rachmani con interceptador de ahí tenemos varios jugadores interesantes está Rafinha, Chidwell no me llama mucho la atención Xavi Simon jugador de huecos, el Pimpón jugador de huecos Openda, Raul Diente, ok bueno, los más interesantes son los de la línea de arriba vamos a darle, vamos a pedir toqueteos en el chat a ver qué jugador me sacan esta bola de manquiños activo Mufa, ya empezamos MacArthur, tú eres... a ver, MacArthur es miembro chicos tiene más de un año de membresía o casi un año, no recuerdo bien y es mi moderador y siempre me desea lo peor respeto sus trucos porque son los mejores de e-fútbol y luego el tío Domingo se viene Sirigu no chicos, por favor chicos, no no puede venirse Sirigu, por favor, no, 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 no sean serios, sean serios desactivo Mufa, Lara, tú eres de las mías toqueteo, Ares, vamos con Ares haz el 1-1-1, ok chicos me identifican a Ares por favor ahí y si no sale, me lo banean por favor por toda la eternidad le voy a dar de afuera es 1 1 a trozar y 1 a Rachman en realidad no es que necesite a los jugadores, simplemente lo estoy utilizando para hacer contenido pero bueno, eso ya depende de cada quien, ok si tú los necesitas, lanza si no los necesitas, no tires no, no se viene Sirigu no, Billing, ¿quién es Billing? ¿quién es Billing? ni en su casa lo conoce su mamá lo mandó a jugar fútbol porque no lo aguantaba venga chicos, se viene 1-1 con truco de Ares vamos se viene no sé para dónde se tenga que ir si se va para otros es para bar la liga inglesa, no me acuerdo cuántos son o penda o y este 5 estrellas y este ¿quién es? openda ¿por qué 5 estrellas este desconocido chicos? a ver, antes de que empiecen a llorar y jugar fútbol profesional no lo conozco, ok dentro del juego ¿quién es openda? ¿y por qué es de 5 estrellas? 22 añitos caza goles finalización 83-84 muy rápido regularía normal super refuerzo bueno oh penda ¿quién es? ni idea chicos vale, Alexis 1-2-1 con Val a ver el Maca el Maca truco Maca chicos, chicos respeten respeten los rangos primero vamos con el deus de deus el Maca el Maca 2 a Laurenti a Laurenti 2 y 1 a Rachmani venga se vienen chicos truco del Maca truco del Maca 100% oficial no fake tus trucos garantizados el 1% Rachmani no ni 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 me dio la Laurenti chicos tengo que es que necesitaban es que el MacArthur a ver a ver voy a ver si puedo darle van al MacArthur 300 segundos si como no toma MacArthur 300 segundos 300 segundos me defraudaste perdí la confianza perdí no chicos cuando el directo pasado cuando bajó del Olimpo de los dioses de Konami al señor se enfiestó y se quedó aquí por eso me dio a este jugador malísimo no 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 MacArthur se quedó de fiesta chicos y se le olvidaron los trucos ay Dios mío ay Dios mío MacArthur nos vemos en 300 segundos tronco el del padre domingo también lo voy a banear y 600 segundos porque siempre me desea mala suerte vamos a hacer 1-1 1 a los 3 últimos y sale Pavard o Ban a ver padre domingo dice 1 a Sirigu que 99% seguro que me va a salir 1 a Billing el 1% el 0.5% que me sale Billing y el otro resto del 0.1% 1 a 5 estaba en Laurenti y no más que ya me salió por lo tanto ya no me puede salir entonces vamos si se va a España es Rafinha Italia Rachmani Inglaterra Schilwell Otrosar Pavard Pimpón ok vamos se viene chicos vamos Siriguo es de Italia no Siriguo es de Italia es de Italia junto con Rachmani es que la tragedia no 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 que asco donde esta el padre domingo espérate espérate mano espérate padre domingo te voy a meter un permaval es más le voy a quitar el moderador quitar el moderador toma eso y baneado 600 segundos al padre domingo órale que asco loco que asco en serio en serio loco no me la creo no me la creo no me la creo mano no 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 es que esto no es posible no es posible loco no se puede tener tan mala suerte en serio mira es más voy a pagar directo chicos ya me voy no puedo con esta tragedia no puedo con esta tragedia mano no puede ser padre domingo sin moderador y baneado 600 segundos un minuto de silencio por esta tragedia que la fiesta continúe a ver donde esta el de Alexis el de Alexis le dije que iba a ser el de Alexis tengo ganas de banear a Alexis también es que chicos no se puede tener tan mala suerte mano 1-2-1 con ban vale 1 2 es que ya no me puede tocar algo peor en serio o sea si me sale Rachmani o Billing es que es un asco este juego mano es un asco venga chicos se viene es que ya ni siquiera me alegro ni nada trozar o quien es el otro trozar es trozar ay no me salió pavar loco yo quería pavar en serio bueno chicos bueno nos salió trozar nos salió trozar ya o sea ya lo que saldía aquí ya ya o sea es que no pudo haber sido peor porque me estaban tocando me tocaron todos los de abajo prácticamente madre mía ay otra apertura para el perro loco vamos poniendo los tronquillos en la plantilla ¿no? pues ya que ya que chicos Sirigu delantero centro portero digo perdón trozar extremo lo bueno de este manquiño que puede jugar por ambas bandas pero no le veo nada de bueno y otro delantero que puede jugar como como delantero nada más trozar puede jugar como segundo delantero ¿verdad? si 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 trozar lo vamos a poner aquí como segundo delantero así hoy llega 95 el manquiño ese loco 95 vean eso 96 este debe de tener algo chicos ¿por qué llega a 95? por su velocidad tiene buen equilibrio buena resistencia es agresivo bueno ya veremos Sirigu 1.92 bien me gusta portero defensivo ve esos números o sea anda en valores de 80 loco 80 pero ¿qué me estás contando? ni siquiera tiene buena regularidad ni siquiera tiene pataón por bajo es que es de lo peor chicos es de lo peor Sirigu bueno chicos espero que tengan muy buena suerte nunca confíen en los trucos que me da el chat nunca nunca chicos nunca y aquí está la muestra del por qué déjame en los comentarios que jugador sacaste y nos vemos a la próxima en un nuevo video con menos sal ay dios mío no Sirigu Sirigu manquito bien eh no Laurenti era un pase nada más hermano era un pase y no tiene pataón por bajo vean ese manco loco ni siquiera tiene pataón por bajo bien capaz vamos capaz a lo tuyo capaz vamos mano vamos capaz ay 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 no no vamos Sirigu tronco mira el otro se despeja para el otro lado tronco Harry Kane a la Harry Kane vamos vamos Otavio Otavito Otavito no 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 Laurenti espérate no fuera del lugar no vamos Otavio no Laurenti mira Laurenti vamos capaz hazlo 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 labrenti Otavio God no laurenti no das ni un pase bien hermano Sirigu ay al menos tiene buen pase este Sirigu vamos campas hazlo 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 no campas era un pase nada más chicos perdón que no lea el chade pero vamos quizás eres tuning chicos quizás eres tuning vamos openda 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 no openda openda chicos ahí estaba no ganas ni una Robertson no te vengas no puedes ser chicos no puede ser es que no 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 sabe jugar ahí ahí si ya si el rival fuera bueno Maradona trozar trozar gol colocado vamos trozar doblete de trozar que tal Rafinha Axel pues yo creo que debe ser es que no he visto las estadísticas hermano porque no está actualizado y fútbol pero mientras no salgan las estadísticas difícilmente puedo opinar de él seguramente Rafinha triplete de trozar chicos seguramente Rafinha debe estar roto en velocidad y todo eso pero no sé qué tan bien esté en pase y todo ese rollo vean eso eso ahorita en el otro partido no pasado es que a mi rival no le está saliendo nada ahí se ve claramente mi rival está jugando super mal chicos super mal no le funciona nada ya se fue ya se fue vale bueno me ahorro lo de la ida a ver a esperar todo el partido listo chicos si es que a mi rival no le estaba saliendo nada estaba como ahorita como a mí se desesperó y mejor se fue no le estaba saliendo nada si es que a mi rival así que tal es que a mi rival